Música 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 ¡Muy saludos para los de Zacatecas! ¡La raza de Zacatecas! ¡Vontan a la raza de Zacatecas! ¡La raza de Navarrión! ¡Ahí está, señor presidente! ¡Olimpas y Guerrero! ¡La raza de Guerrero! ¡La bolipas y Guerrero! ¡Ole todos a saludo en nuestra queridísima República Mexicana! ¡Toda la gente de Europa Hispana! ¡A todos juntos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos a... ¡Vamos a ver! ¡Un tema que nos estamos solicitando! ¡Y esto! ¡Suena así! ¡Papá! ¡Vamos a ver! Lo que nos estamos esperando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dicen que soy morondina, pero vivo el fanador. Soy albaquídeo, muy cierto, pero sí soy farrandero. Soy albaquídeo, muy cierto, pero sí soy farrandero. Soy albaquídeo, muy cierto, pero sí soy farrandero. ¡Gracias! 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 Haciendo todo lo posible pues por placerlos porque usted quiere convierte con nuestra música. Nosotros aquí en el escenario enviándoles... Claro que sí, toda nuestra música, Carlos y José, la historia continúa. Vamos a continuar. Tenemos... Recomendado en nuestra página, por ahí en las redes sociales, Buscar Carlos y José Oficial, así simplemente Carlos y José Oficial, y ahí encontrarán toda nuestra información, todas nuestras presentaciones, nuestras vidas, todo lo que se ha hecho al respecto de los amigos Carlos y José Oficial, y eso ya continúa. Así es que recuerden Carlos y José Oficial, para ir a las redes sociales, vamos a verles, uno de los temas grandes, otro más. Y esto suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!